¡Aguar a todos los intentos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Absolutamente terrible. Todo es malo. ¿Qué pasa aquí en dos o tres horas? Parece que la Ucrania no existe más o que Rusia no existe más. Siempre tienes que ir a la Indonesia, por supuesto. Los mejores pensamientos para las familias y todo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo he visto. Es un desastre. Estamos muy triste. Nuestros pensamientos están con todas las personas, todas las familias y las personas de la Indonesia.